Un Audi 80, un Cadillac STS, Opel Record, Audi 100, un Mercedes, un Rover, un Scorpio 2900, un Solara, un Cadet al fondo, vamos a ver que hay en el otro lado de la nave. Y luego, esto es así, lo que has visto a la derecha, lo que has visto a la derecha es el... Un Sport 4, un GT. Un Renault Safranes, bacana. Con teléfono, un montón de funciones en los asientos. Buah, que está distinta, ya quiero saber algo. Cuatrocientos... No, esto que es uno, trescientos seis. No, no, no. Un seiscientos. Seiscientos cinco. Qué más hay por aquí. Un ochocientos cincuenta, seiscientos. BMW Series 7. Setecientos treinta y cinco. Sí, tengo ocho, yo creo. Ciento veintisiete. Mercedes. Un Clase S. Y aquí, un SL. Y aquí detrás mío está la nave por el otro lado y tiene un Renault 6 Fase 1. Que tiene los faros redondos, matrícula de Barcelona sin letra. El Opel Kadett. Y aquí que hay un 405. Se ve mal. Y ahora vamos a ver este otro camión que tiene dos Roll Royce. Un Audi. Y la furgoneta esta que es una... Una Fadisa, yo creo que se llama, ¿no? Una Ebro. 108. Audi, ¿qué es esto? Un Audi 90, qué guapo. Es como el que tenéis vosotros, ¿no? Joder, un Roll Royce Turbo. Mulsane. Ese fue el de la boca. Y otro Roll Royce. Un VISA. Un Sport. La trícola de Logroño. La trícola de Logroño. Grafías finas. Un 1600. Y arriba que hay ahí otro Scorpio. Un Conrado. Un SL. Un Porsche. Otro Porsche. Y un SL más moderno. Un sicko. Un PESSA, muy chulo. Un PESSA, muy chulo. Un PESSA. Un PESSA... Un PESSA, muy chulo. Está lleno de clásicos esta. Tiene un clase... Un 600 será. Un 124. Un Belder subido aquí en una grúa. Un 18 Turbo. Un Beetle. Es una pena que sea de noche y esté cerrado. Y no se puede ver bien. Otro 18. Un 21. Un Sinca. 131. ¿Cómo se llamaban esos rovers? Nunca me acuerdo. Un S1. Matricula de Castellón. Qué guapo. Turbo. Qué guapo. Fiat tipo que hace más años que no veo uno. Madre mía. Y un Opel Cali de aquellos que también... De los 80. Un Scorpio. Un Renault 14 que también es súper raro de ver. Ya quedan cuatro contados. Un tipo cualquiera. Ese tipo es un S1. Ah, sí. Un Rover 820. 20. ¿Qué es el tipo ese? ¿Cómo es? En castellano? 16 válvulas. 16 válvulas. El tipo. El Ford Sierra tiene matricula de Santander. Y el Ford Sierra matricula... Y el Ford Sierra matricula... Ah, es un Sierra. Pensaba que era un Scorpio. Ford Sierra de Santander. Santander U. Un Puyo 604 que también es súper raro. Qué guapo. Un 9. Un 12 allí. Audi. Un 19 y si las vuelas en fondo, tío. Habrá que ir por ahí por el alrededor de... Esperemos por ahí a ver que se ve más. Podemos tener el intemperio, tío. Ya. Pues desde aquí se ve... Desde aquí tenemos Palco. Palco presidencial. Palco Vivo. Palco presidencial. Un Scorpio con el kit RS. Con el kit RS. Con el kit RS, sí, sí. 127. Un fuego. Mira, un Málaga ahí también al fondo. Un LTI y un taxi detrás de Londres. Un? Un taxi de Londres, un LTI. Ah, sí. Un taxi de Londres, por aquí. Un LTI. Qué límite? Un taxi de Londres. Ah. Avísame que me voy de cabeza. Un taxi. Ah, mira. Un Mercedes W123 familiar. O sea, un S123. Muy guapo. De Toledo. Y nada. Es una pena que sea de noche. Que se nos haya hecho de noche y esté cerrado. Si no, podríamos entrar a vearlo. Qué guapo el Orion ese también con el kit RS. Muy guapo. Y el Monza. Ah, y el Opel Monza también. El Orion qué, eh? Mira el Monza, tío. Sí. Muy guapo. El Monza es precioso, ¿vale? Y los Monza son iguales que los Forza A. Sí, sí. Pues nada. No. No. No.